Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el de SweetieFan12 El día de hoy vamos a hacer un tutorial bastante extenso que va a tener varias partes en el que vamos a aprender a dibujar a nuestro primer pony de My Little Pony La Magia de la Amistad o My Little Pony Generación 4 desde cero, desde no tener idea absolutamente de nada, inclusive sin tener los implementos necesarios y vamos a ir paso a paso viendo todas las cosas que necesitamos, todos los pasos que hay que hacer haciendo las correcciones, haciendo el boceto, haciendo las líneas, añadiendo el color todos los pasos hasta llegar al resultado que están viendo ustedes en pantalla que es una SweetieBell que he dibujado yo para este tutorial esto ha sido bastante rápido, se ha hecho en unas pocas horas así que podemos hacer varias cosas y lo hacemos con calma y con paciencia este tutorial va a ser muy extenso, va a ser muy largo y algunas partes van a ser bastante aburridas tal vez en algunos trozos pero aún así yo creo que va a valer bastante la pena porque van a ver todo el proceso desde la página totalmente en blanco hasta este dibujo final que ustedes están viendo en la pantalla entonces si les parece muy bien la idea quédense en el video, quédense en el tutorial, vean cada una de las partes véanla poco a poco para que no se aburran demasiado y seguro que algo van a aprender en este tutorial así que vamos a comenzar con la parte 1 bien, pues para la primera parte de este tutorial vamos a comenzar viendo los preparativos las cosas que vamos a necesitar previo a empezar a realizar nuestro dibujo recordemos que esto lo vamos a hacer empezando completamente desde cero suponiendo que no tenemos nada de idea de arte digital vale, entonces vamos a dividir lo que necesitamos los elementos que necesitamos en tres categorías o en tres modos el primer modo sería el modo básico vale, el modo de quiero utilizar la menor cantidad de recursos posibles no tengo dinero, no quiero gastar de más pero pues quiero que sea más o menos fácil y sencillo para mí entonces en este caso los dibujos o el dibujo que vamos a hacer va a ser en papel, vale, vamos a utilizar papel vamos a utilizar lápiz, papel común y corriente cualquiera que tengamos puede ser incluso hojas de cuadernos viejos papel reciclado de alguna parte que se haya usado solo una cara cualquier tipo de papel se puede utilizar perfectamente si es un poco más grande o si es completamente blanco mucho mejor pero cualquier tipo de papel nos va a servir un lápiz o bolígrafo o cualquier cosa para dibujar que no sea sencillo yo recomiendo mucho el lápiz es mucho mejor necesitaremos una cámara puede ser una cámara digital o perfectamente como prácticamente todos tenemos hoy en día un smartphone con cámara el más sencillo que tengan si tienen un smartphone completamente básico que solo hace lo básico pero tiene su cámara servirá aunque la cámara no sea la mejor calidad servirá sin ningún problema inclusive si hay un caso extremo que tengamos que utilizar la webcam del PC o lo que sea también servirá no importa una cámara en todo caso necesitaremos un PC esto es importante en todos los casos vamos a necesitar una computadora bien sea portátil bien sea de sobremesa utilizar el teléfono móvil para esto va a ser muy complicado así que recomiendo completamente computadora, PC portátil o de sobremesa y finalmente el software que vamos a utilizar para dibujar pero eso lo vamos a repasar más adelante cuando hayamos repasado el resto de modos pues en el segundo modo tenemos el básico pero más pro vale el básico que no quiere quedarse en el papel que tiene sobre todo mucha habilidad con el mouse con el ratón en ese caso lo que vamos a hacer simplemente es utilizar un PC con mouse con su ratón y el software de dibujo que nos va a servir para realizar nuestro dibujo vale ese sería el modo no utilizamos papel pero tenemos mucha habilidad con el mouse no lo recomiendo especialmente yo no soy nada bueno con el mouse para esto pero bueno existe la posibilidad se puede hacer y finalmente nos vamos a ir al modo al modo serio al modo que nos vamos a tomar las cosas en serio que vamos a irnos por gastar un poco de dinero pero que va a ser más cómodo para nosotros y va a dar mejores resultados seguramente especialmente a largo plazo y en el tiempo que invirtamos en esto vale para este modo necesitamos nuevamente la computadora y el software para dibujar pero además vamos a utilizar una tableta gráfica bien hablaremos en un momento de las tabletas gráficas pero antes de eso quiero que hablemos del software de dibujo vale hay muchos hay muchos softwares para dibujar el que yo recomiendo y el que yo uso bastante es Krita vale aquí está la página oficial de Krita donde lo pueden descargar y lo pueden instalar es completamente gratuito y además Krita es open source es de código abierto es completamente libre para usarse y creo que también es multiplataforma entonces pueden utilizarlo en computadoras que no tengan Windows sino que tengan macOS o Linux si no me equivoco a mí me gusta mucho Krita es muy cómodo para mí para usarlo tiene funciones muy fáciles de usar la interfaz me parece muy sencilla muy intuitiva y funciona muy bien con tabletas gráficas también eso es otra cosa que debemos tener en cuenta pero bueno si ustedes no se sienten cómodos utilizando Krita hay otras opciones entre las opciones que yo más conozco pues está GIMP GIMP es un software bastante parecido a Photoshop tiene como esa idea de parecerse mucho a Photoshop está bastante bien a mí me confunde un poco porque tiene demasiadas opciones para mí me pierdo en el software pero bueno estoy seguro de que mucha gente le sacará muy buen partido y lo aprovechará muy bien ahí está esa opción por si Krita no les convence está paint.net que yo lo llegué a usar un tiempo me di cuenta de que me limitaba en ciertas opciones creo que con tabletas gráficas no funciona demasiado bien pero si lo desean utilizar bueno ahí tienen esa opción también estos que he mencionado si son completamente gratuitos y creo que todos son open source entonces los pueden descargar y utilizar sin ningún problema sin ninguna limitación en el caso de que ustedes sean muy pros utilizando el mouse o quieran utilizar gráficos vectoriales para digitalizar su dibujo del papel o hacerlo directamente con gráficos vectoriales les recomiendo Inkscape que es perfecto para gráficos vectoriales es muy bueno para hacer logotipos y ese tipo de cosas a mí no me gusta para dibujar personajes ni nada por el estilo me parece muy engorroso para eso pero ahí tienen la opción y lo pueden utilizar sin ningún inconveniente también es gratuito y open source bueno luego hay otras opciones que no son gratuitas ni open source pero por supuesto que son muy populares photoshop mucha gente lo utiliza mucha gente le resulta muy cómodo tiene experiencia manejándolo no es gratuito es de paco y normalmente es bastante costoso pero si ustedes ya lo tienen si ustedes ya lo utilizan si ustedes tienen experiencia con él pues pueden usarlo perfectamente hay otros programas más especializados en dibujo como tal photoshop está orientado a muchas cosas sobre todo a fotografía y demás pero por ejemplo está clip studio paint que yo lo he visto algunas veces se ve que está bastante bastante bien y es bastante bastante práctico a mí tampoco me convenció del todo pero es una opción que está ahí que la pueden utilizar y además con algunas tabletas gráficas que se pueden comprar viene la licencia para utilizar este software entonces les puede venir muy bien si ese es su caso y tienen la licencia o de alguna forma lo han adquirido o lo han descargado previamente y también paint tool 6 sé que es otro software que es muy popular muy muy popular para dibujar a mucha gente le gusta le parece muy muy conveniente y útil a mí particularmente no tampoco le he visto demasiado sigo prefiriendo Krita pero bueno que sepan que están todas las opciones si son completamente novatos yo les recomiendo iniciar por Krita o por alguno de los otros open source porque bueno si no tienen idea de nada si no lo tienen claro pues empiecen por uno que sea de código abierto que sea gratuito que puedan utilizar sin ningún problema y que sea fácil y sencillo utilizar vale bien como mencioné aparte del software de dibujo vamos a necesitar una tableta gráfica si nos hemos ido por el modo serio si no queremos utilizar el papel si no somos demasiado buenos con el mouse pues vamos a necesitar una tableta gráfica una tableta gráfica para los que no las conozcan son unas superficies si normalmente plásticas con cierta textura cierta rugosidad que se utiliza un lápiz especial para escribir o dibujar sobre ellas vale hay de varios tipos especialmente hay algunas que son con pantalla que vienen a ser algo muy parecido a una tablet si para dibujar directamente sobre la pantalla estas son bastante costosas y a mi parecer un poco engorrosas porque hay que conectar varios cables se necesita mucho espacio y demás esa es una opción pero yo creo que la opción más viable para la mayoría de ustedes va a ser una tablet una tableta gráfica de mesa si las que suelen llamar de mesa como esta que tengo aquí en Amazon que he encontrado en Amazon esta es la que yo tengo de hecho es una Wacom Intuos es muy muy práctica no es demasiado grande es muy cómoda y la verdad es que en comparación a utilizar el mouse es un mundo de diferencia de verdad es una diferencia brutal aunque no tenga pantalla y no puedan ver directamente los movimientos que están haciendo en la pantalla que requiere un poco de práctica tomar el ritmo eso es excelente vale esta es una de las opciones además como ven aquí dice que trae tres licencias de programas de dibujo yo los he llegado a probar no me han convencido mucho pero las podrían aprovechar si les parece hay varios modelos hay modelos de diferentes tamaños hay modelos inalámbricos hay modelos más grandes más anchos con más botones para poder utilizar directamente desde la tableta esta solamente tiene cuatro yo no los utilizo casi nunca pero puede ser una opción que les puede llamar la atención Wacom es tradicionalmente la marca de tabletas gráficas que más se utiliza porque tiene mucha trayectoria y ha funcionado muy bien durante muchos años además Wacom solía tener una patente para que los lápices no necesitaran ser recargados no necesitaran tener una batería ni nada sino que con una tecnología especial la tableta lo mantenía cargado digamos pero esa patente ya creo que ha expirado y ahora hay otras marcas de tabletas gráficas que la usan que tienen sus lápices sin batería sin nada entonces bueno a mí me gusta Wacom no me parece que sea demasiado cara esta tableta está por 48 dólares seguro la podrán encontrar incluso más barata si buscan un poco pero también hay de otras marcas como por ejemplo Huion eso es una marca que está volviendo bastante importante recientemente esta es una una muy pequeña creo recordar creo recordar que esta es que aquí no se marca muy bien el tamaño pero creo que recordar que esta es una una tableta pequeña aún la más pequeña les puede ser muy útil de verdad puede hacer una gran diferencia aunque sea muy pequeña y por lo tanto un poco incómoda Huion es otra buena marca a la que pueden a la que pueden ustedes acudir y hay otras marcas como XP-Pen como Uji creo que se llaman aquí tengo otros ejemplos esta es una de Huion más grande creo aquí está una de XP-Pen bastante 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 más grande hay de diferentes precios en general pueden encontrar de todo pero como ven pues por 30 dólares inclusive un poco menos si se pueden buscar pueden tener una tableta gráfica básica que les va a servir que les va a funcionar muy bien para realizar dibujos digitales yo creo que es una gran herramienta y que de verdad vale mucho la pena aunque sea la más básica que puedan adquirir vale mucho mucho la pena y les va a ser un mundo de diferencias se los prometo de verdad si por los precios que ven si están buscando un tamaño específico lo que sea ven que los precios difieren mucho y otras marcas que no son Wacom están mucho más baratas pueden irse por esas marcas sin ningún problema están muy muy bien he visto mucha gente que las recomienda si el precio es muy igualado con Wacom yo recomendaría optar por Wacom porque bueno tiene algunas ventajas que a lo mejor las otras marcas no las tienen todo bien entonces ya hemos cubierto tabletas gráficas ya hemos cubierto software de dibujo ya lo tenemos cubierto todo en ese sentido ya tenemos nuestro software de dibujo nuestra tableta nuestro papel nuestro lápiz lo que vayamos a utilizar ya tenemos los implementos que necesitamos para comenzar nuestro dibujo pero claro somos novatos no tenemos mucha idea de cómo vamos a enfrentar afrontar este este tema de dibujar nuestro primer pony o nuestra primera criatura de de marilor pony la magia de la amistad entonces lo que necesitamos es son algunas guías sobre todo visuales vale cómo podemos encontrar estas guías pues hay una web muy muy buena como es Equestria Daily y Equestria Daily tiene una especie de índice de tutoriales que ellos han recopilado en este enlace que lo dejaré en la descripción para que lo puedan consultar fácilmente donde hay una lista de tutoriales donde podemos aprender muchas cosas respecto al arte de hecho hay tutoriales para otras cosas como hacer videos hacer animaciones hacer cosas hacer manualidades hacer peluches hay de todo vale pero nosotros nos interesan sobre todo los de arte por ejemplo los que tenemos aquí hay muchos tutoriales la mayoría están en inglés todos están en inglés realmente pero la ventaja es que muchos de ellos son muy visuales y apenas tienen texto entonces yo les recomiendo que vayan por eso ahora les voy a mostrar un par que me gustan especialmente y que pueden ser excelentes para comenzar pero tengan en cuenta eso no se sientan especialmente intimidados si no manejan muy bien el inglés les van a ser muy muy útiles de verdad hay muchos mi recomendación es que los exploren todos poco a poco paso a paso para que para que vayan aprendiendo lo básico y vayan adquiriendo pues algunas algunos tips algunos consejos que puedan utilizar que puedan eventualmente aplicar a sus dibujos pero bueno vamos a irnos con algunos tutoriales que me parecen especialmente buenos como son esto de aquí gen 4 anatomy notes donde tenemos varios tutoriales sobre diferentes partes del cuerpo diferentes aspectos estos son estos tutoriales aquí estos son sobre la sobre la nariz sobre los hicos sobre todo aquí nos dan varias indicaciones de cosas que debemos tener en cuenta de las curvas de de la forma dependiendo del ángulo vale aquí vienen varias recomendaciones específicamente para eso aquí tenemos lo mismo pero para los ojos recomendaciones sobre cómo dibujar ojos luego profundizaremos un poco más en esto cuando estemos haciendo nuestro dibujo aquí tenemos sobre las patas de hecho explicaba varias cosas con huesos varias recomendaciones importantes este creo que es sobre sobre las proporciones sobre cosas que debemos tener en cuenta de proporciones y demás y ahora sí quiero saltar a a otro par de tutoriales de guías que son bastante útiles que son bastante prácticas bastante bien explicadas visualmente y bastante completas vale que son este de aquí creo que sí no perdón este de aquí how to draw pony heads and bodies partes 1 y 2 la parte 1 es sobre cabezas y la parte 2 es sobre cuervos eso es lo que tenemos justo aquí entonces este es un tutorial bastante completo una guía bastante completa que nos da todas las indicaciones de cómo empezar desde las formas básicas a dibujar una cabeza de las líneas guía que deberíamos hacer de qué deberíamos tener en cuenta según el ángulo de cómo dividir la cabeza cosas que nos pueden ser muy útiles para dibujar cabezas en general vale aquí viene una explicación bastante completa que les recomiendo que revisen paso a paso que es muy muy práctica y muy muy útil y tenemos exactamente lo mismo pero para el cuerpo vale aquí explicando las proporciones para el cuerpo como el número de cabezas que vendrían a ser el cuerpo los ángulos cómo ir construyendo el cuerpo a partir de formas básicas las líneas guía cómo sacar de ahí luego las patas según el ángulo las articulaciones que van a tener las patas y cómo nos van a ayudar a dibujar diferentes poses vale creo que esta primera parte es sobre todo para las patas delanteras y esta para las patas traseras así que si exploramos bastante bien esta guía ya tendremos una mucho mejor idea de cómo comenzar y de cómo ir avanzando con nuestro dibujo vale bien pues ya que hemos revisado todas nuestras guías ya tenemos los implementos que necesitamos el software la tableta gráfica el papel el lápiz o lo que vayamos a usar lo que nos falta entonces pues es definir de qué vamos a hacer nuestro dibujo y obtener referencias para nuestro dibujo bien entonces ya que tenemos todo ahora lo que necesitamos son referencias para el dibujo que vamos a realizar lógicamente previamente tendremos que definir cómo va a ser nuestro dibujo cómo va a ser el dibujo que vamos a realizar vale yo recomiendo si somos novatos y apenas hemos empezado que tratemos de hacer un personaje que ya haga parte de la serie que sea canon vale en lugar de ponernos a dibujar un personaje hecho por nosotros mismos que tratemos un poco de seguir el estilo de la serie aunque le añadamos alguna cosa nuestra en general que un poco tratemos de copiar alguna pose algún elemento básico de la serie llevarlo a un dibujo que hagamos nosotros vale entonces tengamos en cuenta eso personaje canon un estilo artístico similar al de la serie una pose o situación que sea bastante común que sea bastante canon digamos y además que sea un solo personaje si porque entre más personajes dibujemos entre más elementos agregamos al dibujo más se nos va a complicar y se nos pueden aparecer muchos problemas con la perspectiva con la composición y otras cosas que bueno al principio vamos a querer definitivamente evitar ya que pues lo que queremos en un principio es obtener un buen resultado bueno para obtener referencias podemos utilizar google imágenes como cualquier personaría pero yo recomiendo utilizar la página de Herbiboru donde pues hay hay muchas imágenes es una colección gigante de imágenes y podemos filtrar fácilmente por etiquetas por ejemplo yo aquí tengo una búsqueda realizada con con Swiribel voy a realizar un dibujo de Swiribel y lo interesante es que pueden por ejemplo filtrar por etiquetas de solo o sea que solo aparezca ella que sea que sea una imagen vectorizada que no tenga fondo pueden por ejemplo aquí aparece una versión humana pueden filtrar a que sea solo la versión pony pueden incluso filtrar por diferentes poses sentada de pie etcétera o por expresiones cosas del estilo así que bueno a mí me ha parecido buena idea que voy a hacer esta pose voy a hacer una pose muy parecida a esta pero quiero que la expresión sea bastante diferente vale entonces esta va a ser una de mis referencias y una de las ventajas que tiene Krita es que yo puedo directamente abrirla en una nueva pestaña copiar imagen y en Krita puedo darle pegar como imagen de referencia esto es una de las cosas que más me gusta de Krita y es que ahora esto es una imagen de referencia que yo tengo a disposición que yo la puedo modificar yo la puedo rotar yo la puedo escalar yo la puedo mover pero esta imagen no existe en el dibujo esto no hace parte del dibujo si yo guardara esto como un dibujo como un png como un jpg esta imagen no aparecería nunca vale esta imagen no hace parte en ningún caso del dibujo no hace parte de las capas yo puedo ocultar las capas y no hace parte vale entonces esta imagen solo está ahí para que la veamos para que nos sirva de referencia pero lo interesante es que si podemos por ejemplo extraer colores de esa imagen y algunas otras cosas bastante útiles y si en algún caso nos está estorbando la podemos ocultar y nos desaparece de nuestra vista hasta que la volvamos a reactivar esto se puede hacer en otros programas obviamente pero he encontrado algunos donde solo se puede hacer con una imagen y la ventaja de Krita es que se pueden hacer se pueden colocar muchas imágenes de referencia bueno entonces he estado buscando un rato porque me gustaría como dije utilizar otra expresión utilizar esa misma referencia de pose pero utilizar otra expresión y me he dado cuenta que pues en Cerebral va a ser un poco complicado encontrar la que yo quería entonces se me ha ocurrido buscar otro personaje eso es una cosa que pueden hacer perfectamente con las referencias no tienen necesariamente que buscar una referencia de pose o de expresión o de lo que ustedes quieran hacer exactamente del mismo personaje pueden hacerlo con otro y luego pues añadir las características del personaje que quieren dibujar entonces he encontrado esta de Rainbow Dash quiero un poco seguir esta expresión de sonrisa entonces la voy a agregar aquí pero pues voy a dibujarla del lado en el que está la referencia de Spherevel entonces la voy a poner en espejo y la voy a poner por aquí entonces ya me va a servir bastante bien de referencia y aquí ya tengo mis dos imágenes de referencia puedo tener más puedo tener todas las que necesite por ejemplo esta está en bastante buena resolución y los colores están bastante bien si necesitará una con mejores colores que los colores fueron mejor pues podría buscar otra y colocar otra si quisiera hacer un fondo pues podría ponerme una referencia a un fondo para tener una idea de los colores que voy a utilizar en este caso vamos a hacerlo sin fondo vamos a hacerlo fondo blanco si quiero agregar un elemento una banca una pelota una zanahoria una manzana lo que sea puedo buscarme referencias de eso y colocarlas alrededor del lienzo también y así ya tener todo listo para poder realizar nuestro dibujo pues bien finalmente tenemos todos los preparativos listos tenemos todas las cosas que necesitamos yo recomiendo especialmente si estamos comenzando tener las guías abiertas yo las he cerrado ahora perdón yo las he cerrado ahora pero yo recomiendo tener las guías más básicas abiertas para tener una referencia clara de lo que vamos a hacer y poder seguir irlas siguiendo paso a paso si nos hace falta o si se nos ha olvidado alguna cosa alguna cosa no nos funciona no la tenemos presente irla mirando poco a poco en las guías vale entonces recomiendo tenerlas abiertas incluso porque no descargarlas abrirlas como imágenes aquí aparte no verlas directamente desde internet todo eso nos va a ser muy útil así que ya pasaríamos a la parte 2 donde comenzaríamos a dibujar a nuestro pony